Hola, ¿qué tal amigos de Código 7.3? Mi nombre es Gerardo Vidia Sagar. Sean bienvenidos a una emisión más de este subprograma. Y pues el día de hoy vamos a hablar acerca de terapia con ángeles. Y para eso hemos invitado a una experta, déjenme presentárselas. Ella es Marisa Russell. Muchas gracias por estar con nosotros, Marisa. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Marisa es ángeloterapeuta y directora de Centro Balance 22. Un centro que nos ha facilitado y contactado con muchos expertos que ustedes pueden encontrar dentro de todo el staff de Balance 22, expertos en diferentes áreas. Ya hemos podido entrevistar a algunos. Así es que pues muchas gracias, Marisa. Al contrario. Habíamos entrevistado a muchos de los colaboradores de Balance 22, pero no a su directora, que es Marisa Russell. Muchas gracias. Excelente. Marisa, no, al contrario, gracias a ti. Es en esta relación ganar-ganar, ¿no? Ganar. Ganamos todos, todos. Ganas tú porque conoces un tema diferente, algo que te puede beneficiar en tu vida, que te puede aportar algo. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de los ángeles. Platícanos, Marisa, por dónde comenzar sobre este tema de los ángeles. Bueno, los ángeles, lo más importante de los ángeles es, siempre están alrededor de nosotros. Han estado desde los principios de tiempos. No importa la religión, porque yo me acuerdo de chiquita, yo nací judía, de chiquita mi mamá decía, bueno, ¿cuál es esta fijación que tienes con los ángeles? Entonces, como que era un tema que la gente, antes, ahorita ya estamos más de moda, más abiertos. Sí, verdad, es más abierto este tema. Mucho más abierto. De hecho, se dice que ya el velo se está poniendo delgado y es por eso que ahorita ya hay tanto contacto y todo el mundo lo acepta de una manera más cotidiana, ¿no? Claro, claro. Era algo muy curioso. Entonces, me acuerdo que mi mamá estaba muy intrigada de chiquita porque me encantaban los ángeles. Y siempre yo decía, mi angelito, de la guarda esto, mi angelito. Entonces, como mi mamá pensaba que era algo más religioso. Y haciendo mucha teoría, porque creo que es muy importante y a todo el mundo se los recomiendo, todo esto de energético, hay unas bases y fundamentos históricos, teóricos. Entonces, con todo y que yo soy súper zen y creo en todo esto y aquí es la casa de Harry Potter, siempre investigo. Y a través de mucha investigación y de mucha investigación histórica, me percaté que absolutamente todas las religiones y filosofías tienen ángeles. Que están relacionados con los ángeles. Todas están relacionadas o han tenido en algún momento un mensajero alado. Este, los, este, ¿cómo se llama? La primera civilización sumeria hablaba de ángeles con mensajes. Tenemos en la mitología griega a Hermes, que era el mensajero de Dios, que estaba al lado. Tenemos, este, Mohamed Gabriel, el arcángel Gabriel, dice que Mohamed es el próximo, este, el mesía de lo que es los musulmanes. Tenemos a Gabriel que anuncia el nacimiento de Jesús. Siempre hemos tenido ángeles en nuestra vida. También en lo que es los hindús, hablan en sus libros sagrados, hablan mucho de mensajeros alados. Entonces, siempre es algo que ha estado presente en nuestra vida. Qué interesante, qué interesante. Poco a poco ya todo el mundo lo empieza a sentir. Sí, 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 excelente. Entonces, es curioso porque de chiquito siempre piensas en mi ángelito de la guarda, él pidele a tu ángelito de la guarda, pero como que realmente no captamos que podemos seguir esa relación más allá de ser chiquitos. Como que es algo que se le inculca a los niños, de repente crecemos y ya, mi ángelito de la guarda no está. Y lo más bonito es saber que no estamos solos. Yo siempre digo que tenemos un equipo espiritual. A través de varias crisis en mi vida, antes de su hija única, de repente dices, me siento sola. Y creo que todos ustedes... Claro, nos hemos sentido solos. Nos hemos sentido solos. Aunque tengamos familia, amigos, todos dices, es que estoy solo en este problema, no sé a quién acudir. Todos tenemos un equipo espiritual. El equipo espiritual cuenta con nuestros dos ángeles de la guarda, porque tenemos dos. Uno que es una energía masculina, otro que es una energía femenina. La masculina es la que de repente, no sé si les ha pasado que van caminando a un lugar y te dicen, toma a la izquierda. ¿Por? Si es más rápido por acá, ve acá a la izquierda. Y que tomas a la izquierda. O no te vayas por allá. O no vayas a la junta de hoy. O tienes que ir hoy a acomodar el lugar. Ese tipo de mensajes. Sí, sí, sí. Ese mensaje es tu ángel de la guarda masculino, de acción, o de prevención, o de stock. Tenemos el ángel de la guarda femenino, que es el que te apapacha. Cuando estás llorando y de repente sientes mucha paz. O estás enfrentando un problema y dices, no sé por qué, pero todo va a estar muy bien. Ese es el ángel de la guarda femenino. Qué interesante, qué interesante. Oye, Marisa, y entonces, con lo que nos platicaste, que los ángeles siempre han estado presentes junto con la humanidad, ¿en qué consiste una terapia de ángeles? Yo lo que hago, en particular, la manera que yo trabajo, porque respeto que cada quien trabaja a su manera, de la manera que a mí se me facilita, es yo utilizo lo que son los oráculos de ángeles, que creo que por ahí ya todo el mundo los conoce, que están de moda, y a través de eso es como prender el wifi. Y como sí tenemos libre albedrío, y es la regla número uno de los ángeles, por eso de repente dice una persona, es que me está yendo muy mal, pero no me ayudan mis ángeles. ¿Pediste ayuda? No. Entonces no pueden intervenir eso, porque nosotros no venimos ya con un destino 100% fijo y claro, porque si no, ¿para qué venimos? Seríamos típtiles. Entonces los ángeles en lo que nos ayudan, cuando nosotros nos abrimos en una terapia, es decir, recibo asistencia, nos van guiando. No te dicen el futuro precisamente por eso, porque si tú estás empeñado en quedarte en una relación tóxica, aunque llegue Jesús y te diga, muévete de ahí, y si tú no te quieres mover, no te mueves. O sea, la decisión es tuya finalmente, ¿no? Últimamente siempre va a ser tuya. Igual que si vas a un psicólogo, te dice el psicólogo, deberías de hacer esto, o tomar estas medidas, pero si uno no quiere, con un coach, con lo que sea. Claro, sí. En este caso es muy importante lo que hacemos en la terapia, es que te digo, estás en una relación tóxica, pero ¿qué crees? Viene hacia acá una oportunidad. Viene esta oportunidad si tú decides tomarla, ¿no? O estás en un trabajo porque sin que, a mí no me gusta que lleguen preguntas, por dos cosas. Uno, quiero que tú te sientas confiado de que yo te estoy diciendo un mensaje verídico y no te quedes después. Seguro me dijo eso porque yo le pregunté sobre mi trabajo, ¿no? Porque podríamos ir mucho en el, tengo problemas de trabajo, tengo problemas. Entonces, al principio digo, ninguna pregunta, por favor, para que tú te sientas tranquilo. También, por otro lado, quizás si tú vienes y me dices, tengo una situación en trabajo que no me está gustando y de repente me dicen los ángeles, a ver, tenemos 45 minutos, no vamos a hablar de trabajo. Gerardo, honestamente, tienes problemas más aquí, 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 aquí. Entonces, dejamos que ellos vayan guiando la terapia. Perfecto. Ya después, centrado en lo que vamos, te van diciendo, ya podemos hacer preguntas más exactas para que ustedes se sientan tranquilos de que salen con la información y lo que necesitan para ustedes. Comprendo, es decir, entonces, yo vengo contigo a una sesión con alguna problemática de familia, de pareja, con los hijos y entonces llego contigo y ¿cómo se detecta cuál sería el camino para poder conducir a la persona? Muchas veces nos dan tareas, que es muy bonito porque les dicen tienes que escribir una carta, tienes que perdonar. Incluso me están dando a veces hasta recetas de deberías de tomarte un té de esto o el otro. Muchas veces tú puedes llegar conmigo y decir, quiero trabajar en televisión, no sé qué. Y yo el día le digo, Gerardo, ¿nunca has pensado en trabajar como chef? Digo, no es el caso, no lo estoy leyendo. Y me dices, bueno, siempre me ha gustado, pero nunca he querido. Es que me están diciendo que es algo que con tu pasión puedes revivir si haces esto y esto y esto. Entonces, como que nos dan un poquito más de enfoque. Normalmente ya lo sabemos todo, pero en ningún momento nos aventamos. Recuerden que nosotros venimos a esta vida a enfrentar miedos, a movernos, a no estar estáticos. Y realmente las cosas que más nos frenan son los miedos. Claro, exactamente. Si una persona extraña, totalmente ajena a ti, te dice, es que tienes miedo porque tú quieres volverte chef y no has querido, vas a decir, ay, quizás sí, debería de aventarme. Porque los ángeles dicen, si haces eso, te va a ir muy bien. Entonces, va por como quedarte claritud de lo que estás viviendo. Es decir, entonces, la persona llega contigo y tú como tienes ya esa sensibilidad para poder recibir el mensaje, entonces, es como tú puedes hacerle algunas recomendaciones o sugerencias a la persona. Correcto. Qué interesante. Oye, Marisa, y sabemos que existen pues muchos tipos de ángeles. ¿Nos quisieras compartir los nombres de algunos? Es decir, las particulares de cada uno. Nosotros tenemos nuestros ángeles de la web. Nosotros, nuestra alma, Cada persona, dos. Llegamos con dos y cuando nosotros trascendemos, ellos nos llevan. Entonces, son nuestros compañeros siempre. Ahora están los arcángeles que seguramente ya han escuchado todos. Que piden al angelito Miguel, a Gabriel, hay varios, hay siete que son muy reconocidos y de ahí nos vamos a una gran despliegue de cantidad de arcángeles según las creencias, según sus lugares. Y ellos son como especialistas o doctores. Entonces, protección. Es el arcángel Miguel es quien nos protege. Arcángel Miguel. Él nos protege y aparte nos ayuda a cortar lazos. Es el que trae la espada, por si tienen dudas. Y es como el jefe de jefes. En teoría, es el que está hasta arriba de la jerarquía empresarial. Miguel. Luego de ahí, tenemos a varios que son especialistas. Tenemos a Rafael, que es el arcángel de la salud. No sé si alguna vez han pedido algo de salud y dicen, ¿te mandó el arcángel Rafael? Rafael. Es también, curiosamente, se representa, porque todos los arcángeles se representan con colores, se representa con el color verde. Que a través de todos los años en sanación, si tú vas a diferentes tipos de terapias, que es lo curioso y como un bon a todo que me encanta, ves que te dicen en una meditación, cúbrete en una luz verde para hacer ti, para desanación. El verde siempre ha sido de sanación. Los hospitales normalmente tienen verde. O sea, es un color sanador. También es el chakra de corazón. Gran parte de nuestros problemas físicos son emocionales. Entonces, si tenemos sanado nuestro corazón, podemos sanar nuestro cuerpo. Tenemos también al arcángel Uriel. 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 Él es el que nos da este sentido de que sí podemos autoconfianza. También se presenta mucho para ayudarnos en términos o problemas legales. Nos ayuda también a veces con ansiedad porque la inseguridad nos causa ansiedad. Sí, sí. Tenemos también al arcángel Gabriel, que es el de los comunicólogos. Gabriel. Él nos puede ayudar, por ejemplo, si estamos teniendo una situación difícil con una pareja o con un jefe o en una relación. Todos los problemas de relación son a base de no entendimiento, no tener comunicación. Claro. Normalmente es porque quizás si yo en mi frustración e inseguridad actué de una manera agresiva o usé palabras que a ti te engancharon tus inseguridades. Y entonces, al yo usar una palabra que te engancha tu inseguridad, tú ya no me escuchaste y ya te fuiste... Hay un bloqueo y ya se perdió la comunicación. Gabriel nos puede ayudar a pedir que nos dé las palabras exactas para que la otra persona me entienda lo que estoy tratando de decir. Entonces, es el que nos ayuda con la comunicación. Perfecto. Pero también es el de los comunicólogos, por si algún día necesitas asistencia. Claro. Muchas gracias, Gabriel. Gracias con Gabriel. Chamuel es uno que... un arcángel que nos ayuda a buscar, a encontrar cosas. Cuando queremos encontrar trabajo o encontrar una misión o encontrar incluso como San Antonio, encontrar una pareja. Chamuel es una persona que nos ayuda para la búsqueda. Tenemos también a mi chiquito my baby, es Metatron. De hecho, este es su centro. Él llegó un día y dijo, aquí es mi lugar. Y curiosamente, yo no le dije a nadie, cuando vienen muchos que pueden ver o estar familiarizados, me dicen, oye, estábamos meditando y llegó Metatron. Y digo, sí, porque este es su lugar. Metatron es otro arcángel. Es otro arcángel. Metatron en el Kabbalah es el jefe de jefes, mientras que Miguel es el jefe de jefe en el resto. La vibración ha cambiado hoy en día. No sé si te acuerdas de Pepe, que estaba comentando cómo ya vibramos diferente. Sí, claro. Recuerden que tuvimos un programa con Pepe Cabot, donde platicábamos acerca de las vibraciones energéticas de las personas. Es correcto. Y la vibración recientemente, Miguel, digo, Metatron, que yo tengo una relación muy especial con él y me siento muy ligada, me dijo, ya vengo yo más a proteger. Y un día, meditando con Miguel, me dijo, te ayudo, pero necesito asistencia de Metatron. y todo el mundo recientemente ha canalizado a Metatron de una manera mucho más fuerte que antes. Antes era como el olvidado, el de los niños, el de la agenda, el de tiempo, pero Metatron ya está viniendo cada vez más fuerte y todo el mundo que lo está canalizando está diciendo que ya llegó y ha cambiado la vibración en la cual Metatron ya está aquí para quedarse. Entonces, yo a Metatron lo pido para contener energía. También nos ayuda con la agenda. Si es un día o una semana muy pesada decimos, ayúdanos. El tiempo es relativo. Hay semanas que se nos hacen así, que pudimos hacer todo. Hay semanas que pasaron así y no hicimos nada. Hay semanas largas. Entonces, Metatron nos ayuda a ajustar nuestros tiempos para que podamos hacer todo lo que tengamos que hacer. Qué interesante, qué interesante. Pues con este programa pudimos tener un panorama muy general, muy, digamos que completo acerca de los diferentes arcángeles. Qué interesante, qué interesante, Marisa, de verdad. Algo más que nos quieras compartir con respecto a este tema de los ángeles y la angeloterapia. Lo que me encanta de los ángeles es que siempre están contigo. Entonces, realmente no duden en pedir su ayuda. Últimamente, si vienen conmigo o no vienen conmigo, eso no es. Yo lo que quiero es que tengan una experiencia y una relación con su ángel. Que sea esa persona o esa energía en la cual acuden cuando están teniendo un problema. Yo lo que hago es que soy el diazo, los conecto y ya de aquí en adelante te vas con tu especial relación. Pero quiero que sepan, uno no es tan solo, es que pueden pedirle ayuda para lo que sea. Porque yo me acuerdo la primera vez que me dijeron, pídele a Miguel que te ayude. Y yo, bueno, Miguel debe estar en Siria, ¿no? O sea, ¿por qué va a estar conmigo? Si hay problemas más grandes. El tiempo y el espacio en otras dimensiones es diferente, pueden estar en todos lados al mismo tiempo. no se preocupen por pedir ayuda de un ángel porque mis problemas no son tan importantes, ¿no? Para ellos son importantes si te quieren ayudar. Pidan lo que necesiten, sino también pidan claridad, eso es algo muy importante. Y escuchen siempre su voz interna, esa vocecita. La voz interior, sí, claro. Esa voz interior siempre ha sido para mí y depende de cómo lo veas como mi ángelito de la guarda blanco, pero esa voz que me dice exactamente qué hacer y lo sabemos, es como cuando te enfermas de la panza y dices, ¿es el camarón? Que ni te quieren que decir, pero tú ya sabes que fue el camarón. Ya sabes que fue eso porque nada más piensas en eso y te da, ah, dices, eso es. Esa voz también la tienes pero para todos los días, para agarrar rutas donde no hay tráfico, es mejor, güey, por mucho tus angelitos que tú, que dices, no me voy a ir a la izquierda, ay no, pero por palmas no, si le hago caso, te lo juro que no hay tráfico. Sí, es esa intuición que también puede llamarse de esa manera, que te dice, oye, toma este camino y demás, entonces, es muy importante que tomemos en cuenta estas recomendaciones de Marisa, oye, me encantó que nos hayas compartido todo esto, Marisa. Y si meditan, pueden conectarse, como sé que es mi ángel y no soy yo, ahí les va el ti. Si tú escuchas en tercera persona, Gerardo, eres lo máximo, sentimos mucho amor por ti, no te preocupes, todo va a estar muy bien, en tercera persona, ese es tu ángel. Tu ego te va a decir, uy no, no estás haciendo las cosas bien, uy no, no te has movido, no has hecho lo que tienes que hacer, ese es más destructivo, ese no es tu ángel. Tu ángel siempre te va a hablar con amor, con tú puedes, vas muy bien, y en tercera persona, escúchalo. También, en particular, si es una cosa de peligro, siempre háganle caso. Yo me acuerdo que estaba yo caminando por el bosque, no tengo con qué corroborar, sí tuve otras cosas más personales que me gritaron en el oído, pero yo iba caminando y ojo, no es gritar, no es que tú oyes una voz sin cuerpo, ¿no? ¡Grarlo! No, no, es escuchar un mensaje por dentro. Claro, ajá. Porque yo me acuerdo que yo decía, es que me van a abrir. Y entonces, si esperabas, si esperaba yo un mensaje que me fuera a sacar de onda, cuando no, es tu voz interna. Iba yo caminando con muchos niños en el bosque y de repente iba caminando y fue de, stop, para. Y yo, ¿por? Para y darte la vuelta. Por que te pares y des la vuelta. Híjole, yo no pregunto, vámonos. Y yo estaba en el bosque, yo no sé si había una serpiente, había un hoyo, había algo, pero algo que de repente dije, ay no, a esta voz le tengo que hacer caso. Claro, sí, sí, sí. Porque esto no está nada bonito. Fue tanta la urgencia, es como cuando vas a estornudar o algo así, que dices, no, yo no voy a hacer caso de esto. O sea, uno estornudo tú no lo piensas. Tú estás, ay, voy a estar, entonces si escuchas una voz así, hazle caso igual. Claro, sí, sí, sí. Entonces, que tiene mucho que ver con conectar verdaderamente con tu esencia, con tu ser, con esta voz que te ayuda y que pues puede realmente ayudarte a diferencia de lo que nos decía que es el ego. Oye Marisa, me encantó de verdad, muchísimas gracias. Gracias. Porque pues teníamos ya mucho interés en que nos compartieras esta parte de Los Ángeles y entrevistarte a ti para Código 7.3. Pues amigos, si te gustó este programa, comparte, recomiéndanos, si te surgieron muchas dudas, déjanos aquí cualquier duda, cualquier comentario que te haya surgido con respecto a este tema, se la haremos llegar a Marisa y pues será un placer de verdad seguir generando pues inquietud, duda sobre estos temas. Y si te interesa contactar a Marisa también, pues escríbenos y con todo gusto te podemos pasar los datos para que puedas pedir una sesión personalizada y que pues Marisa te pueda ayudar a mejorar esa comunicación con tus ángeles. Bueno, pues esto fue Código 7.3. Muchas gracias Marisa. Gracias a ti. Gracias, al contrario, muchas gracias a ti. Gracias amigos, pues recomienda, suscríbete, déjame muchos, muchos likes, comentarios y no se te olvide de darle click a la campanita para que te llegue la notificación cuando tengamos un video nuevo. Sabes que tenemos videos nuevos cada semana de diferentes temas y pues ayudarte a enfrentar los desafíos de la vida cotidiana. Hoy hablamos acerca de Los Ángeles y pues la semana que entra tendremos otro tema distinto. Pues muchísimas gracias Marisa. Gracias amigos, hasta la próxima.